Es una iniciativa del Comité Técnico de Árbitros, en colaboración con el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la Federación Española de Fútbol. Realmente es un proyecto que viene desarrollando la Federación Española desde hace 13 años, en colaboración con instituciones penitenciarias, de modo que el Comité Técnico de Árbitros ha donado una gran cantidad de material deportivo para que a través de las federaciones territoriales pueda llegar a los centros penitenciarios y vestir prácticamente a más de 100 personas con una ropa deportiva de alta calidad y que en este caso para nosotros es un placer poder colaborar, poner nuestro granito de arena y creo que es una iniciativa que ha sido recientemente premiada por UEFA con lo cual pone en valor aún más esa responsabilidad social corporativa de la Federación Española de Fútbol.